hola hola ruleteros ruleteras espero que estén bien un saludo para todos hacía un tiempito que no venía haciendo vídeos hablados pero comentados pero acá volvemos al ruedo vale este vamos a jugar en esta oportunidad la ruleta cassiopea vamos a ver qué posibilidades tenemos de ganar suelo jugar muy pocas sesiones unas sesiones sesiones cortas para poder irnos con la mayor ganancia posible bueno vamos a ver vamos a hacer esta apuesta perdónen que no hablo pero si hablo me desconcentro este es un tema de bueno que me pasa a mí tal vez algún jugador puede hablar y nada vamos a buscar esa zona ahora mismo vosotros sabéis que yo soy un jugador de zonas algún día pensan confesarme que le parezco fue para el 12 12 limiter fue el cero rojo para falta primera vamos a buscarlo acá 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 va ahora mismo creo que a salir tenemos que tener cuidado para esasar y esasar hay que jugar con dinero que no necesitemos eso siempre lo digo en mis vídeos perfecto lo que buscaba se dio y ahí está el acierto ya prácticamente hemos doblado el saldo podríamos irnos ¿verdad? vamos a quedarnos un poquito más vamos a repetir vamos a ver si le pegamos ahora mismo nos retiramos ok de esto se trata no se trata de jugar sino de ganar hay gente que no lo entiende hay hace años jugadores que no lo entienden pero bueno nosotros nos ceñimos a lo que creemos bueno ahora mismo vamos a ver que pasa ah y vamos a ver si a la próxima cliente franco pero a ver cliente canario ¿cómo no le van a sonar bien salchichas a leche si en el supermercado te venden salchichas con leche? eso si no son de la camisería ¿sabes? pero bueno vale usted no ha hecho ningún plato elaborado pero sabe cocinar va a caer acá como va a caer acá le apostamos el doble y nos vamos acertamos y nos vamos de esto se trata no podemos seguir arriesgando tenemos una apuesta muy gorda a lo que es la caja pero bueno yo puedo de esta manera iba a caer la zona 9 perfecto la zona 9 es lo que yo decía con esto nos basta no necesitamos más no en este canal no mostramos lo que es lupatía mostramos gestión de dinero ganar y retirarse no necesitamos más con 100 euros hemos obtenido 477 por ejemplo en España es medio sueldo ¿vale? ahora no va a volver a salir ahí ¿vale? vamos a observar el tiro el tiro ha sido suave pero bueno yo me he plantado en esto y no quiero más nosotros vosotros ¿qué pensáis? pero yo es que no quiero más vale no se dio no se dio el tiro no iba a salir ahí pero yo he ganado 477 euros en 5 minutos vamos a retirar porque algunos dicen ah tus vídeos tengo muchos comentarios de gente que que bueno no entiende lo que es el juego gente que vamos y lo vamos a retirar todo ¿vale? no dejéis un céntimo un céntimo dejéis ¿vale? retiramos vamos a ver no importa procesar retiro yo ya no juego más aquí en todo caso jugaré en otro en otro casino 477 euros en 5 minutos todavía hay gente que no lo cree gente que que tiene comentarios negativos en el canal hay gente que bueno son gente negativa tengo muchos usuarios ocultos porque no vienen a nada lo que comentan no es para construir ni para para ser positivo ni para para edificar sino al contrario son gente que ha tenido muchos problemas con el tema del juego ludópatas gente enferma de la cabeza que que obviamente eso eso se puede tratar ¿vale? pero pero tampoco les interesa gente que mira vídeos para criticar y nada más eso es lo que eso es lo que hacen ellos por ejemplo y a mí no me interesa eh que comenten esas tonterías ¿vale? y menos con falta de respeto o insultos o cosas de esas así que yo lo que hago es prácticamente bueno en sí no los veo los comentarios muy bien señores hasta aquí es todo un saludo para todos adiós 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 adiós